Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, que se suele decir, a la quinta grabación audiovisual del ciclo Nuestros Autores, también son vuestros, del gabinete de prensa de Kobay Punks, Damas de Sangre, y en el que también introducimos a la colección de ciencia ficción Pandorum, porque es una hermana tan cercana y tan abrazable que está ahí. Las tres leyes robáticas de Yo Robot, relato de Isaac Asimov, novela, como le queráis llamar, publicado por primera vez en 1942. ¿Por qué os las voy a leer? Ahora estoy con ello. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley robótica de Isaac Asimov, del Yo Robot. Un robot debe proteger su propia asistencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Las tres leyes robóticas, yo creo que entran y tienen mucho que ver con la biogenética y esta obra. La mujer cibernética. Una maravilla de portada, en que Warren, un personaje, y Angie, otro personaje femenino, y en un mundo coral, en un futuro, o en un presente, en un universo no muy lejano, ya sabéis que lo que hay desde Alexia y la robótica hoy en este mundo nuestro, nos van a dar otras visiones, incluso he recordado, y lo tengo puesto por aquí, con aquella frase de ¿Pueden los androides soñar con ovejas eléctricas? ¿O sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese era un título de un libro de Philip Cadick, una novela. Fernando Riera, Ferran Riera, en catalán, nace en Barcelona en 1965, por lo tanto tiene tres años más que yo. Julián Sánchez Caramazana, aquí me tenéis, escritor, periodista, y todo lo que siempre os voy diciendo, y que ahora no hace falta volver a comentar. Nos escribe esta novela de fantasía, de ciencia ficción, a caballo entre estos dos mundos, de la ciencia ficción, de la ficción científica, que dice el editor y amigo Pepe Cueto, de Matraca Ediciones, y además me ha permitido que lo prologue, para mí un privilegio y un honor, y además que lo corrigiera. Editada, maquetada y editada, por Iván Guevara, nuestro escritor, guionista, también editor, Pandorum, etcétera. Bien, ahora ya hicimos un poco, también hablamos sobre él. Yo creo que en esta novela, digo en el prólogo, Fernando Riera se supera a sí mismo en una historia llena de inflexiones y golpes de timón que cuestionan la moral, la ética y a la propia ciencia, ahondando en la conducta de los habitantes de una sociedad con muy pocas escapatorias. Acción, violencia, ternura, melancolía, tristeza, fantasía, misterio, peleas, combates, persecuciones, relaciones humanas, androides, robots, unas extrañas circunstancias, la biogenética, nuevo erotismo, erotismo, relaciones, relaciones, erotismo, no nos hablamos de la erótica, de la ética, de la moral, pero del erotismo también, cuestiones prohibidas, errores o no. Las leyes robóticas de Asimov aquí intervienen de alguna manera y también otros autores, cines, series de televisiones, la influencia de nuestro autor Fernando Riera, Ferran Riera, en todo eso que os estoy diciendo y que además empezó en el mundo del audiovisual y antes con el cómic y aterrizando en la literatura después de haberse trabajado mucho, mucho, mucho. La verdad es que es ahí. Publicar relatos, porque le va mucho la extensión así, en esa línea, en su Facebook, en su muro que le podéis encontrar, también está en Instagram, nos permite y nos ofrece esta maravilla. Engie, Warren, nueve capítulos, una extensión completamente pulp. No es que se hubiera quedado sin energía, pues los cibernérticos, al igual que los humanos, regeneran las propias fuerzas. De un capítulo. Ahí lo dejo. Esto me hizo recordar esta novela, este texto. Bien, una inflexión muy interesante. En francés sabéis que novela se dice más o menos Romain, ¿no? Y como Ferran y Fernando, que son la misma persona, está acostumbrado a esta extensión breve, donde lo domina y controla y que es muy, muy recomendable. De hecho, para mí, domina los elementos de la narrativa con muy buena habilidad y los diálogos también, pues al ser un relato más extenso que un relato normal, pero no llegar a la novela como el punto de partida de, ya sé, 150.000 palabras, nos encontramos a lo que los franceses llaman en castellano novela corta en francés es novelette. Esta es la magia también de estos nueve episodios, secciones o capítulos de este prodigio, de una historia que tiene todo lo que os he dicho con la aventura y el misterio muy bien trabajada, un libro sumamente interesante, el nuevo libro de Ferran, este sería ya el tercero, participa en la antología, también tiene unos relatos y prepara nuevas cosas, incluso he escuchado por ahí que a lo mejor hay un bolsillo libro en ciernes, hasta aquí puedo contar, porque él tampoco me ha contado más. Tenéis también una entrevista, la primera entrevista que le hemos hecho en el canal de YouTube de Aria Palp, nuestra asociación cultural sin ánimo de lucro, buscáis Aria Palp en Facebook, en YouTube y os aparece una entrevista en la que tuve la suerte de ser yo quien le hiciera una serie de preguntas muy bien contestadas con mucha inteligencia y trabajo y madurez, un autor que madura en su tercer trabajo, podríamos decir, o segundo, porque una antología ya sabéis que son varios autores y autoras y una portada que os he enseñado, vamos a acertarlo también, habla de un tal Javier Matano, a quien recordaréis que es, y si no os lo recuerdo yo, de la antología 10 del 20, quien hizo las ilustraciones de todos los relatos o de casi, ni algún relato tuvo alguna más, ¿no? La mujer cibernética que me hizo recordar la asignatura semestral que yo hice al final de carrera en filosofía y letras, luego se llamó filosofía y ciencias de la educación, la ética aplicada a la ingeniería genética Errores, Prohibiciones, La mujer cibernética de Fernando Riera, de Farrán Riera, muy recomendable, muy asequible en precio, su nuevo trabajo, su nueva novela, ciencia ficción en un universo muy cercano a más de lo que queráis, ¿dónde? Aquí, en la imaginación, cuéntame un cuento y verás que contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños, con La mujer cibernética soñarás, imaginarás, no te la pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!